¡Hola Juego Amigos! Soy un vecino desde el Bunker para Unboxing, el show, hoy les quiero compartir este crossover de Transformers G.I. Joe, el Megatron His Tank, que incluye a la baronesa. Podemos ver ambos logos de las franquicias y aquí los logos juntos del 2022. Este tipo de empaques son de funda y trae 4 en redondo, Durex. Yo creo que lo más cómodo va a ser abrirlo de este lado, que sería un solo Durex y dejar la funda. La caja, porque en sí es delgada, por lo tanto podemos ver que ya trae una gruesa. Y lo que está más padre de esta caja inserto es que viene decorada. Lo abrimos y ya podemos ver aquí a nuestro Megatron y piezas sueltas, sin señales de la baronesa. Siguiente, sin aparecer la baronesa. Acá está. El Fragma está haciendo nuestra garantía y este el manual de cómo transformarlo. Y vean qué increíble, la verdad. No es igual al Vintage, no trae las orillas blancas, pero se asemeja bastante, se ve padrísimo. La baronesa cerrada. Por la parte de atrás se hicieron su file card, pero un file card gigante. O sea, es como diferente. Pero es un cartón único. Y ahora sacamos a Megatron. Hay que cortar todos los hilos que la tienen amarrado. Y esto es lo que incluye nuestro Megatron. Vamos a ver cómo se transforma y se ensambla. Y así quedó nuestro Megatron. Esta parte viene siendo como su escudo. Incluye su arma. Miren cómo queda la cabina salida. Por cierto, esta cabina es muy difícil para que entrara. Y yo no quise forzarlo. Esta entra. Y ahí están los pivotes que se unen. Y la verdad, no entraban por nada. Estaba forzando mucho. Y lo que hice fue tomar y quitar ese tornillo que está ahí. Y ya que lo puse en su lugar, como las piezas se podían abrir. Ya que estaba bien asegurado, ya lo volví a poner el tornillo y lo apreté. Miren esta baronesa impecable. Con su backpack. Y su arma. Es la baronesa original. Esta es la que incluye. Como pueden ver, los ojos están bastante feos. También la boca es diferente como se la pintaron. Esta versión nueva ya viene con la boca muy roja. Los labios, perdón. Muy rojos. Y de ahí en fuera es casi idéntica. Pero ya podemos distinguirlas cuando encontremos una de estas que la quieren hacer pasar por vintage. Tiene sus diferencias en la cabeza. Igual esta ya no la voy a sacar. Se va a quedar así que se ve muy bonita. Vamos a usar esta por el momento. En este super diseño que se aventaron podemos poner ya la baronesa en la torreta del Heast Tank. Queda excelente para defender también a Megatron desde otros puntos. Porque la torreta sigue siendo giratoria. El rostro de Megatron está bastante increíble. Igual los colores que usaron están fabulosos. Y con excelentes articulaciones. Nada más le aporto la de la cintura. Esta no la atrae pero la cabeza súper articulada. En redondo. Los hombros, los codos, las rodillas. Bastante bien. Si tuviera algo feo serían las manos. Que son el mismo molde. Están huecas y vienen sobrepintadas nada más. Veamos cómo se ve de Heast Tank. Y después de 28 pasos. Tenemos nuestro Heast Tank. Es un espectacular Heast Tank. Vean cómo es muy parecido al original. Es toda una obra de ingeniería. Debería haberlo hecho Transformers. Y si le ponemos su tercer cañón. Ya sabemos quién es Megatron. Esto es lo que quería presentarles hoy, amigos. El Heast Tank Megatron. Que incluye a la varonesa original. En su reedición. Del año 2022. De Hasbro. De-algo. El Heast Tank Megatron. De-algo. 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 Gracias.